Hoy te voy a enseñar a hacer los mejores premios. Esta patita de pollo la vamos a convertir en esta gomita para tus mascotas. ¿Qué necesitamos? Simple, unas patitas de pollo. Nosotros haremos un cuarto de kilo, pero ustedes pueden hacer la cantidad que deseen. Esta es una forma para dársela a tu mascota, pero ojo, tiene que ser cruda o deshidratada. Nunca cocida, porque le puede hacer daño. Lo primero que debemos hacer es cortarle las uñitas, ya que son peligrosas para nuestras mascotas. La dejamos hervir 30 a 40 minutos y esperamos. Luego la sacamos, esperamos a que enfríen y le retiramos la piel que contiene. Colocamos el caldo y la piel en la licuadora y lo licuamos. Luego colamos el contenido para asegurarnos que ningún huesito se nos pase. Recuerden que mientras las patas sean cocidas, las mascotas no deben comerlas con todo y hueso. Por último, colocamos el contenido en moldes y luego lo colocamos en la refri. La dejamos toda la noche y listo. Aquí tenemos las gomitas. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Le encanta! ¡Bingo!